¿Conoces alguna obra creada por Niños para los Niños? Hola, soy Valentina Urrego. Llevo cinco años trabajando con Títeres Teatro La Mueca, perfeccionando la técnica de animación de los títeres. Ayuda a las personas a comunicarse de una manera divertida a través de los títeres. El Títirifes es un proyecto social que busca impactar a 180 niños y adolescentes del sur de Ibagué. El objetivo de mi proyecto es promover una metodología de diálogo a través de los títeres para que los niños y adolescentes puedan expresarse en un espacio mediado, contarnos sus sentimientos, emociones, ideas y percepciones sobre ellos y sobre el mundo que los rodea. Mi idea es llegar a 180 beneficiarios, 60 por cada comuna. El Títirifes es un festival creado por niños para los niños. Nos interesa mostrar las narrativas de los niños y explorar sus propias percepciones sobre el mundo. Buscamos promover el diálogo como metodología para mejorar la convivencia por medio del arte. Proponemos una manera distinta para comunicarnos de una forma divertida. Tú puedes ser parte del cambio. Te invitamos a apoyar nuestra iniciativa. Tendrás a disposición nuestras obras artísticas. Además, podrás ver tu marca en toda la publicidad en el festival. Anímate a ser parte del Títirifes. Gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.